Es correcto, Mauricio, estaba así en nuestro programa de gobierno, entendimos en aquel momento de la necesidad de la reactivación de ese mercado municipal, es un edificio, es un espacio precioso que tiene nuestra ciudad, y bueno, entendíamos que debería reactivarse, nosotros en aquel entonces planteábamos, además de así una pequeña reubicación de los comercios existentes, planteábamos otras cosas como para poder destinar ese mercado a un espacio multicultural, es decir, pensábamos en realizar espectáculos, exposiciones de todo tipo, de artesanos, espectáculos nocturnos, y bueno, después en la noche que funcionaran allí de repente algunos otros restaurantes o pubs, pero bueno, lamentablemente en aquel momento yo entiendo que quizás no supimos dar el mensaje de manera correcta a la ciudadanía, y no resultamos ganadores de esa elección, por tanto, no lo hemos podido llevar a cabo, ¿verdad? Sí, ahora con esto que tú me mencionas de que sí, estoy al tanto de esta licitación que ha quedado desierta, nosotros intentaremos hacer una propuesta en ese sentido.